Y bueno gente, acaba de finalizar la etapa con Murga, la discocada con su espectáculo Murga Galaxia. Así que gente, nos vamos a recontar en la próxima etapa, que no se sabe cuándo, yo les estaré avisando. Si no, estaré en vivo a través de mi canal de YouTube, deseándoles a todos un feliz año, que estén con la familia, con los amigos, que yo me voy a tomar unos días de licencia. No voy a estar acá en el teatro de verano para la segunda rueda, ya sepan. Así que nos estaremos reencontrando seguramente en vivo a través de mi canal de YouTube. Así que los quiero mucho. Muchas gracias a la gente de Adicapro, a la gente de la Intendencia Montevideo por permitirme estar acá en el teatro de verano, hacer la cobertura para todos ustedes. Les deseo un feliz año, como yo, Giovanni Cartatigui, les deseo un feliz año 2024 para todos ustedes. Muchas gracias. Chau, chau.